ahora buenas tardes vamos a iniciar ahora nuestro especial de samuráis que ya lo tenía bastante atrasado y muy prometido bueno pues vamos a hablar de samuráis para hablar de samuráis primero tenemos que hablar de su más grande rivalidad o al menos eso nos han hecho creer en el cine las películas las series y todo eso que son los ninjas pero porque tienen que ver bueno resulta que los primeros ninjas en realidad eran los mejores samuráis de sus propios líderes de sus jefes o hacendados dependiendo bueno para qué trabaja el samurái había un punto en el que cuando estaban en guerra y necesitaban alguien para inteligencia le decían al mejor samurái que se tendría que convertir en ninja que era eso bueno que tendría que dejar su familia su pasado atrás se le iba a informar a la familia que murió se le iba a dar siempre todo lo necesario a esa familia se le iba a mantener por parte de de su jefe del hacendado del shogun o dependiendo para qué trabajara pero él se tendría que mantener como persona muerta inexistente y por lo mismo ya no estaba amarrado a los códigos samurái así que como pueden ver es digamos un samurái honorable al que se le obligaba a hacer esto y por lo mismo quedaba ya completamente desprovisto de de sus códigos así que no es que fuera un hombre sin honor sino era un hombre que ya no se tenía que atar a sus costumbres y sus límites bueno y con estas habilidades servía para para usarlo como espía básicamente para entrar a los campos enemigos encontrar información regresar e informársela a los demás básicamente ese era su trabajo y asesinatos sigilosos sigilosos y cosas por el estilo que probablemente un samurái pues si le afectarían en su honor serían trabajos este no honorables para samuráis que quedan es la figura yo creo históricamente más importante generalizada en japón en la de los samuráis hay museos completamente dedicados a ellos hay historias y leyendas basadas en grandes samuráis y bueno vamos a pasar ahorita a un pequeño clip para que se entretengan un poco en lo que pues nosotros seguimos contando nuestras historias vámonos bueno regresamos al programa eso que vieron fue un pequeño fragmento de un anime que se llama de hatengen que para mí es de los mejores animes de samuráis que se han hecho yo creo que al final del programa vamos a hacer un pequeño recuento de los mejores animes de samuráis y las recomendaciones que yo hago para que ustedes este puedan ir a ver en su casa no pero bueno hay muchas y como pueden ver en las imágenes que que presentamos acá a un lado hay muchos ejemplos de samuráis en animes videojuegos y diferentes formas de entretenimiento los samuráis eran expertos en varios varios usos de las armas aunque si bien la más conocida es la katana hay que decir que la katana está también asociada a otros dos pequeñas espadas que son muy similares pero con tamaños y características diferentes llamadas wakizashi que sería la de en medio la espada que eran más normalmente usada como un escudo y el tanto que era digamos un algo de emergencia era el cuchillo que guardaban los samuráis una espada que si parecía una katana pequeña más mucho menos curva y en algunos casos completamente recta todo esto también tiene su versión para los ninjas por decirlo así pero en esta ocasión este los ninjas usaban espadas que eran mucho más discretas normalmente ocultas como bastones o varas de bambú y este y eran reptas por lo mismo para poderse ocultar más fácil pues una espada curva era mucho más difícil hacerla pasar por un bastón no o algo por el estilo también eran expertos en la arquería los a un buen samurái debería de usar el arco como un maestro y en algunos objetos lanzables también si bien los churikens son más considerados para los ninjas en realidad los samuráis también tenían bastante buen uso del lanzamiento de estrellas y clavos que pues a pesar de que son más conocidos por su contraparte pues le servían de repente para las las misiones que tenían que cumplir o para defenderse de sus enemigos un samurái vivía por el honor en teoría porque pues ya hay mucha documentación incluso lo pueden ver en películas y eso donde hay samuráis que abusaban de su poder pero básicamente tenían muchas reglas una de ellas era no desenfundar su arma al menos que de verdad vayan a usarla era una grosería que un samurái desenfundara su arma en público y tenían en sí varias reglas que que podían llegar a afectarlos en su vida de no de no utilizarlas un samurái no debería de maltratar a las mujeres en público aunque no decía nada de maltratarlas en su casa verdad y este un samurái tampoco debería de hablar con ninguna mujer fuera de su familia un samurái no debería de trabajar para nadie si no estaba bajo las órdenes de de un jefe o un líder es decir que no podía tener un segundo trabajo si él si lo quisiera vivía sólo para esperar órdenes pero bueno este se se jactaban de de ser protectores de la nobleza y los grandes custodios de de japón que a final de cuentas pues sabemos que fue unificado mucho después y hubo samuráis tanto antes como después de la guerra de unificación no bueno vamos a ver un segundo clip para que puedan disfrutar del material que tenemos para ustedes o regresamos con ustedes hay que decir que los samuráis existieron desde el siglo 10 hubo muchas guerras posteriores en los que fueron fueron convirtiéndose en parte muy importante de los ejércitos de del shogunato hay que decir que para la el siglo 12 que fue más o menos cuando empezaron las guerras de unificación de japón fueron muchísimo más importantes y fue cuando pues ya empezó la era la era de tokugawa después este o si según yo si más no recuerdo fue a nobunaga que fue el que el que unificó todo japón perdón dije tokugawa este y posteriormente pues los samuráis se se desarrollaron en japón hasta el siglo 19 cuando empezó la la semi conquista o digamos el el internamiento de otras naciones en japón incluso ahí todavía fueron los últimos días de los samuráis para la famosa era meiji de donde viene la historia de samurái x o ronin kenshin y fueron adaptándose un poco hay hay leyendas incluso de samuráis africanos como se puede ver aquí en afro samurái una la más importante y más conocida en japón va a tener una próxima adaptación en netflix llamada yasuke que habla de un samurái que nobunaga vio cuando unos ingleses visitaron japón perdón él vio a un hombre negro que le llamó mucho la atención muy grande este con la piel muy oscura y todo y decidió comprarlo para entrenarlo como samurái y hacerlo parte de su guardia como una especie de guardia exótico pero que se terminó convirtiendo en uno de sus hombres de confianza toda esa historia la vamos a ver en yasuke próximamente en netflix es donde vamos a checar eso bueno ahorita yo quiero este darles un poquito de de entretenimiento con nuestro siguiente nuestra siguiente sección ya sabrán cuál es este quién es este pokemon que hacemos ya en todos los programas y pues vamos a ver a ver si ustedes pueden saber quién es este pokemon como ustedes pueden ver pues no tiene forma entonces vamos a ver un poquito sobre las pistas que vamos a dar para que descubran quién es este pokemon listo dos minutos este pokemon es pelirrojo este pokemon viste de colores muy poco masculinos y que no nos dejarían ver la verdadera fiereza de su de su interior es un pokemon que es un samurai legendario en el anime y está basado en dos samuráis legendarios de la historia de japón es un pokemon que tiene por decirlo así una letra del abecedario en la cara en forma de cicatriz un pokemon que se ha enfrentado en grandes batallas a grandes villanos muchos de los de los cuales son verdaderamente legendarios en la cultura del anime es un pokemon que inició siendo un soldado y terminó arrepintiéndose de todo lo que tuvo que hacer para lograr llegar a su estatus es un pokemon que busca la redención a través de cualquier cosa que busca defender a sus amigos su familia su causa sobre la paz es un pokemon al cual yo llamaría por decirlo de alguna forma el samburái pacifista pero que al momento de hacerlo enojar de verdad es de mucho cuidado tiene una serie cuatro ovas que hablan sobre su pasado dos ovas que hablan sobre un futuro este alterno al manga tiene obviamente un manga tiene dos ovas nuevas que retoman su saga más importante en la serie y tres películas light action de la cual ya viene la cuarta y bueno vamos a decir que este pokemon es tan 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 kenshin kimura del anime samurái x bueno vamos a continuar con el con el programa regresamos que les pareció el quién es este pokemon de ahora bueno aquí pueden ver por ejemplo a goku interpretando un samurái este que viene también es una de las recomendaciones más grandes que les voy a hacer sobre una serie de samuráis son en light action estas son a long wolf and cut es la imagen que vieron ahorita antes del samurái de arveda a long wolf and cut trata de un hombre que por azares del destino le toca cumplir una orden de matar a un pequeño señor que apenas era un niño pues fue ordenado por por altos cargos él sólo tenía sólo cumplía con su deber pero los hombres de este pequeño señor tomaron venganza y mataron a su familia tratando de matarlo también a él y a su pequeño niño pero él logra salvarlo y escapar durante toda la serie está escapando salvando a su a su pequeño hijo es un gran samurái pero sobre todo es un samurái que que usa de repente todo lo que está a su alcance para poder sobrevivir incluso tiene armas dentro de la carriola de su hijo llega incluso a usarlo a él para ayudarlo en sus combates este como distracción o pues si él termina muerto obviamente el niño también no es una gran historia que les recomiendo bastante aquí puse algunas imágenes por ejemplo como pueden ver aquí en el batman este el batman ninja aunque más bien parece batman samurái para que entiendan que los samuráis tienen tanta relevancia que incluso han hecho mucho en en japón para 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 afianzar su cultura como les digo hay este con museos completamente dirigidos a todo todo el mundo japonés quisiera esta parte del del programa hacerles recomendaciones sobre series de animes que puedan ver pero antes de eso les voy a pasar el último clic para que también puedan ver una de las series que les voy a recomendar regresamos con ustedes es obviamente pues samurái x este uno de los animes más conocidos aquí en méxico sobre samuráis llegó pues por ahí del finales de los noventas inicios de los dos miles para cartoon network este y pues fue algo que que marcó a muchos de los que nos gusta el anime no es la historia de un gran samurái llamado ken shin himura que primero fue un revolucionario tratando de de pues llevar sus ideas a a digamos de tener lo que él consideraba la entrada extranjera al imperio a final de cuentas su grupo fracasó en ese sentido y no pudo evitar todo lo que se venía pero posteriormente en el transcurso del era meiji que digamos que fue a principios del siglo a finales del siglo 19 perdón y probablemente pisando un poco principios del siglo 20 pues él terminó por convertirse en un ronin por eso la serie en japón se llama Ruronin Kenshin los ronin son samuráis sin amo es un poco complicado porque Kenshin en realidad más bien lo que quería ya era vivir una vida tranquila pero al llegar a un lugar donde terminó involucrándose en la ayuda a una pequeña muchacha llamada Kaoru Kamiya que por cierto también era muy buena con el uso de la espada pues llegó a vivir aventuras entre las que pues fue obteniendo más amigos al más puro estilo Goku que hace que sus enemigos se conviertan en sus amigos y a lo largo de su historia pues vamos a verlo enfrentar a grandes samuráis de su época eso bueno fue la primera que les conté porque pues venía en el vídeo que pusimos ahorita pero hay otras series como por ejemplo aquí viene al lado de Kenshin afro samurái es una serie producida por Samuel E. Jackson de hecho él también hizo la voz de del personaje de afro es por el mismo estudio que creó Helsin no me acuerdo la verdad ahorita el nombre pero es una gran historia donde un samurái este africano afro japonés digamoslo de alguna forma busca venganza sobre la muerte de su padre donde vemos involucrados no me acuerdo si eran 10 o 100 cintas entre las cuales venían digamos los guerreros más poderosos del mundo y esos guerreros tenían derecho a pelear entre ellos para cazar las cintas de los demás pues sólo el que tuviera todas las cintas podría llegar a retar al número 1 afro samurái llegó a convertirse en el número 2 y obtener todas las cintas para retar al número 1 el cual es el hombre que le quitó precisamente esa cinta a su padre una gran historia de samuráis quieren ver algo más americanizado pueden ver Samurai Jack es de Cartoon Heador es del creador del laboratorio de Dester es una serie muy buena sombró un samurái que viaja desde el pasado al futuro para tratar de detener a una encarnación maligna de un espíritu oni japonés que termina conquistando el mundo y él llegando al futuro pues trata de regresar a su tiempo y si puede proteger, defender y liberar ese futuro distópico apocalíptico que vemos en su serie también aquí podemos ver en videojuego a Jaomaru de Samurai Shadow Samurai Spirits también es conocido así este juego y su historia trata sobre al menos la de los primeros juegos sobre la forma en que los samuráis buenos o espíritus venidos tratan de defender a Japón de la reencarnación de Shogu Amakusa uno de los villanos que busca la destrucción y conquista de todo Japón básicamente eso tratan casi todos los videojuegos posteriormente Shogu es derrotado y empiezan a aparecer otros villanos para la saga de Samurai Shadow o Samurai Spirits también yo les recomendaría mucho Samurai Chamflut que es de los mismos creadores de Cowboy View que Trigon es una serie muy buena donde una pequeña niña que busca a sus papás se ve relacionada con dos samuráis un un samurái que trabaja como Ronin y es muy muy reto y muy honorable en su forma de ser y otros otro que básicamente no es samurái pero es un guerrero que usa técnicas de la espada y trabaja como mercenario Mugen y Jin Jin y Mugen Jin el samurái que les comento Mugen el mercenario grandes rivales que deciden unirse para ayudar a esta niña y posteriormente tener su duelo final lo tendrán al final del anime o no eso veanlo ustedes es un anime que es está cerrado completamente en su historia pues es un anime que no tuvo manga así que a final de cuentas el inicio de inicio a fin es completamente original y salió un manga posteriormente a su finalización como anime es muy bueno y muy recomendable también del primer video que vimos de Hatengen se los recomiendo mucho es una historia fantástica sobre una princesa que tuvo por decirlo de alguna forma hijos con con un espíritu de un perro este pues no sé decir si decir demoníaco o o pues no sé cómo decirlo porque en realidad el perro nunca hizo nada malo pero si tenía digamos raíces mágicas y sus hijos al ser hijos de perros eran llamados los perros de guerra fueron separados al nacer en diferentes perlas que que llegaron a parar a diferentes familias donde tomaron a los hijos como si fueran suyos y se van juntando a lo largo de la historia este son guerreros muy fuertes son más fuertes que un no normal de digamos pues tienen instintos y habilidades bestiales por decirlo de alguna forma por eso son llamados los perros de guerra es una historia fantástica y muy buena que les recomiendo bastante también podemos hablar un poco sobre Samurai Gun que es una historia donde hay un grupo de digamos espías que tienen habilidades Samuráis pero también usan este la recién adquirida pólvora en Asia así que son son Samuráis que usan armas occidentales también bueno si bien la pólvora se inventó en Asia las armas occidentales son mucho más efectivas que los primeros mosquetes japoneses usan revólvers y otras cosas obviamente es una serie completamente anacrónica no tiene nada que ver con ninguna época conocida verdad y hay muchas 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 series de las que se pueden hablar que tratan de Samuráis está también por ejemplo Samuráis de Perkío la historia de un Samurái malévolo y demoníaco que es detenido por un joven Samurái habilidoso pero al momento de su batalla final son alcanzados por una especie de rayo que hace que el alma del Samurái oscuro entre en el cuerpo del guerrero honorable y a lo largo de la historia pues vamos a poder ver como cuando este tipo se encuentra en algún peligro que no puede solventar por sí mismo aparece esta otra personalidad que es el alma del guerrero maligno dentro de él y lo hace convertir en un estado berserk a lo largo de la historia este misma alma llegará a encariñarse un poco con los amigos de nuestro buen guerrero solo recuerdo la verdad el nombre del Samurái malo que es Kyo y el nombre de Samurái de Perkyo se refiere a cuando este tipo aparece en escena cada vez que su compañero lo necesita y pues así como estas hay muchas otras historias de Samuráis que pueden ustedes ver se los recomiendo mucho y recuerden que la imagen del Samurái es una imagen que en Japón es muy glorificada es este es más tratada como leyenda que como que como parte de la cultura es muy importante para para ellos y eso se refleja en toda su su arquitectura en en las antigüedades que tienen en los templos de los que ya se habló en los museos es una imagen tan grande que incluso ya no voy a usar esa palabra porque no la puedo pronunciar pero occidentalizó lo logré este con películas como El Último Samurái donde vemos a Tom Cruise que obviamente no tiene nada que ver con Japón pero en una historia que la verdad cuadró bastante bien para convertirlo en El Último Samurái extranjero por decirlo así de alguna forma en esa gran película que les recomiendo también bastante cuestión de películas pueden ver también Los Último Samuráis de Akira Kurosawa una película muy buena Yojimbo también y este bueno es lo que podemos ver sobre sobre esta gran cultura del samurái este basada casi por completo en el honor y el trabajo duro la defensa de tu pueblo y de tu señor que a final de cuentas no siempre es bueno imagínense un séquito de samuráis defendiendo acá algunos de los últimos presidentes que hemos tenido pero es una una historia de grandes personajes hay personajes muy famosos como el samurái Yubei o Musashi Miyamoto Hanzo Hattori y muchos otros que han salido en variedad de series y películas y hemos tenido contacto con ellos al menos viendo esas grandes historias bueno yo creo que vamos a terminar un poco por hoy y los dejo con sencillamente la petición de que lean un poco sobre sobre otras culturas y si les gusta los samuráis pueden encontrar gran variedad de cosas que pueden ver yo les agradezco mucho que hayan estado conmigo por favor suscríbanse al canal si es que les gusta estarme escuchando o diciendo una bola de tarugadas y por favor denos un like compártan nos compartan nuestros videos eso es muy importante se los agradecemos mucho y bueno pues nos vamos viendo hasta la próxima sale bye bye arrivederci